Esta pechuga de pollo tiene 30 gramos de proteína que te van a ayudar a ganar masa muscular. Pero ¿sabías que este plátano con tan solo 1,5 gramos de proteína también te ayuda a ponerte más fuerte? Si quieres saber por qué, no te muevas de ahí porque en el vídeo de hoy te revelo las 5 mejores frutas que te van a ayudar a ganar masa muscular. Te explicaré cómo es esto posible y cómo y cuándo es mejor consumir estas frutas para poder conseguir tus objetivos. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Pero bueno, ¿cómo es esto de que la fruta te ayuda a ganar masa muscular? Seguro que estás pensando que para ganar músculo lo que tenemos que priorizar es la ingesta de proteína y que la fruta poco tiene que decir aquí. Bueno, es cierto que la proteína es súper importante para ganar músculo, pero lo cierto es que la fruta también lo es. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues bien, por varios motivos. Lo primero es que la fruta al aportar carbohidratos de rápida digestión y absorción va a permitir que obtengamos gran cantidad de energía en poco tiempo sin generar molestias digestivas. Esto va a permitir que nuestro rendimiento durante el entrenamiento sea mayor, lo cual nos permitirá entrenar con intensidad, generando ese estímulo necesario para que nuestros músculos puedan crecer. Lo segundo es que la fruta a nivel de recuperación también es súper interesante porque va a ayudar a reponer nuestras reservas de glucógeno. Y el glucógeno es una macromolécula muy interesante, que más allá de ser una reserva de glucosa, es una molécula que actúa como señalizador de energía. Cuando los depósitos de glucógeno están llenos, se activan rutas anabólicas como señal de que hay abundante energía y que se puede gastar en procesos que son energéticamente más costosos, como puede ser la síntesis de proteínas musculares. Además, la fructosa que aporta va a transformarse en glucosa en nuestro hígado, dando lugar al glucógeno hepático o bien que esta glucosa sea liberada a lo largo de nuestro día para que sea utilizada por los diferentes tejidos. En otras palabras, que la fruta no solo va a ayudar a que nos recuperemos más rápido, sino que también va a estimular la síntesis de proteínas musculares y va a permitir que mantengamos niveles de energía estables durante todo nuestro día. Adicionalmente, cuando consumimos fruta, ésta estimula la liberación de insulina, siendo una hormona crucial para el anabolismo muscular. Cuando se libera insulina, ésta hace que nuestros tejidos, como nuestros músculos, sean mucho más sensibles a la captación de nutrientes, como glucosa y aminoácidos, maximizando así la utilización de carbohidratos y proteínas que ingerimos a través de nuestra dieta por nuestros músculos. En definitiva, que la insulina es una hormona esencial para el crecimiento y la reparación muscular. Y estos son algunos de los mecanismos implicados, porque lo más sorprendente es que hay muchos más, que te voy a ir revelando con cada una de las frutas que te voy a enseñar. La primera fruta es el plátano, y el plátano es mi fruta favorita por muchos motivos. Primero, que está buenísima, y segundo, que es súper fácil de transportar y de consumir, además de todos los efectos y beneficios que tiene para ganar masa muscular. Aporta carbohidratos de rápida digestión y absorción, que serán utilizados durante nuestro entrenamiento de fuerza como principal sustrato energético, sin generar molestias ni pesadez durante el entrenamiento, lo cual está increíble. Esto es gracias a que los carbohidratos estimulan la liberación de insulina, haciendo que nuestro hígado y nuestro músculo sea más sensible a la captación de nutrientes, en este caso de glucosa, para obtener esa energía que nos permitirá darlo todo durante el entrenamiento de fuerza. Además, el plátano es rico en vitaminas del grupo B, como la piridoxina, que está implicada en el metabolismo de las proteínas y en la producción de energía. También aporta minerales interesantes en la recuperación, como el magnesio, que permite obtener un equilibrio entre la contracción y la relajación muscular, así como interviene en la síntesis de proteínas y en producir energía. También tiene otros minerales importantísimos, como el potasio, para la contracción muscular y la transmisión de señales desde nuestro sistema nervioso hacia nuestros músculos, permitiendo que podamos hacer los diferentes movimientos. El plátano puedes consumirlo como fruta pre-entreno, de 15 a 30 minutos antes de tu entrenamiento, o puedes consumirlo en otro momento del día, formando parte del topping de tu yogur de proteínas, o incluso formando parte de las masas de postres saludables, como los pancakes o bizcochos que pueden llegar a estar realmente deliciosos. Si es que es imposible no quererlo. La siguiente fruta es el aguacate, y el aguacate es una fruta ideal para ganar masa muscular. Y a pesar de no tener un alto contenido en proteínas, presenta moléculas activas con diferentes mecanismos que te van a ayudar a que tengas unos músculos grandes y fuertes. Además, el aguacate es rico en potasio. Concretamente, aporta 480 miligramos por cada 100 gramos de producto. Y el potasio es clave para favorecer una buena hidratación celular, ya que retiene el agua dentro de las células, que es imprescindible para tener un buen funcionamiento y, por ende, crecimiento muscular. El potasio actúa junto con el magnesio en procesos de contracción muscular, transmisión de la señal nerviosa, cosa que son importantísimas de cara al entrenamiento de fuerza y resistencia. Por último, al ser el aguacate un alimento rico en grasa, va a ser especialmente rico en vitamina E, una vitamina con una potente acción antioxidante que va a ayudar a combatir las especies de radicales libres generadas durante el metabolismo del propio ejercicio, reduciendo la inflamación y acelerando la recuperación. Y recuerda que cuanto antes te recuperes, más rápido podrás volver a estimular tus músculos para que puedan crecer. Lo bueno es que introducir el aguacate en tu alimentación es bastante sencillo porque pega con absolutamente todo. Intenta meter entre 60 a 120 gramos de aguacate todos los días en función de tus calorías disponibles. Puedes ponerlo encima de tostadas de estas mega instagrameables o formando parte de platos saludables como ensaladas mixtas o incluso formando parte de salsas saludables como esta de pesto que está espectacular. Si quieres saber cómo meter estas frutas en tu alimentación diaria, no te puedes perder mi libro de recetas. Un libro donde encontrarás más de 70 recetas saludables para ganar masa muscular y para perder grasa. Todas estas recetas con sus macros y calorías. Recetas súper fáciles de hacer y extremadamente deliciosas. Te voy a dejar el link en la cajita de información y en el primer comentario para que le puedas echar un vistazo. La siguiente fruta es el kiwi. Y sí, lo sé, sé que se te ha quedado la cara un poco doblada y pensarás cómo diantres el kiwi va a ayudar a que yo gane masa muscular. María deja las drogas. Primer aviso. A ver, calma, que puede explicarlo. Lo que pasa es que el kiwi es muy rico en vitamina C, aportando 90 miligramos por cada 100 gramos, que esto es más del 100% de la ingesta diaria recomendada. Y es que la vitamina C es un potente antioxidante, como veíamos con la vitamina E. Pero es que además la vitamina C tiene un rol esencial en la síntesis de colágeno. Te recuerdo que el colágeno es una macroproteína que forma parte de tendones, ligamentos, en las articulaciones, pero también forma parte del tejido muscular. Y es que durante el entrenamiento de fuerza intenso se generan ciertas adaptaciones y aquí la síntesis del colágeno para el desarrollo muscular va a ser clave para que haya una buena recuperación y regeneración de las nuevas estructuras para tener unos músculos grandes y fuertes. Por si no fuera poco, la vitamina C contribuye a la absorción del hierro, un mineral que forma parte de la hemoglobina, una macroproteína implicada en el transporte de oxígeno a los tejidos, entre ellos nuestros músculos, permitiendo que estos funcionen correctamente y se recuperen más rápido. En definitiva, que la vitamina C ayuda a que haya una mejor y más rápida hipertrofia muscular. Te recomiendo que consumas dos kiwis medianos al día, que equivaldrían a 140 a 160 gramos, los puedes consumir tal cual, en rodajas o bien con la cuchara. También puedes consumirlo formando parte de otros platos, como bols de yogur con fruta y granola, o incluso como parte de estos overnights de avena y bebida vegetal, con una base de kiwi que está realmente rico. El siguiente alimento es la piña. La piña y en general las frutas tropicales son súper interesantes para ganar masa muscular por su alto contenido en vitaminas, minerales, antioxidantes y enzimas digestivas. Dentro de estas enzimas digestivas destacamos la bromelina, que ayudará a una correcta digestión de las proteínas que incorporamos a través de nuestra alimentación, facilitando así la absorción de sus aminoácidos, que son necesarios para estimular la síntesis de proteínas. Y es que los aminoácidos son estas bases o estos ladrillos que formarán parte de las estructuras musculares. Otra propiedad interesante de la piña, gracias a la acción de la bromelina, es su acción antiinflamatoria, de tal forma que puede ayudar a reducir el dolor muscular y esta inflamación que a veces puede ser excesiva cuando nos pasamos de la raya entrenando. Y esto es porque la bromelina ayuda a reducir la liberación de sustancias proinflamatorias, contribuyendo así a la recuperación muscular. Y además, bueno, pues la piña aporta carbohidratos de rápida digestión y absorción, que permitirá un correcto rendimiento deportivo. Pero también tiene vitamina C, tiene potasio, tiene magnesio, que hemos visto que es muy interesante para la síntesis de colágeno, la recuperación, la contracción muscular... Todo esto tan interesante para ganar masa muscular. Es muy interesante consumir la piña tanto antes como después de entrenar, de 150 a 200 gramos. A mí me gusta al natural porque está muy buena y es muy refrescante, aunque también puede formar parte de macedonias de frutas o bien como parte de batidos, smoothies o granizados que también están muy buenos. Por último, los frutos rojos. Aquí metemos fresas, frambuesas, arándanos, moras... Todos ellos deliciosos y bajos en calorías. Vale, ¿y entonces? Si son bajos en calorías, ¿cómo nos pueden ayudar a ganar masa muscular? Pues su principal mecanismo reside en su potencia antioxidante, gracias a la presencia de sustancias activas como el resveratrol, las antocianinas, los flavonoides y la vitamina C, que hemos visto que esta era súper importante en el crecimiento muscular. Pero las otras no te creas que se quedan atrás. ¿Por qué? Porque cuando reducimos el exceso del daño oxidativo asociado a la liberación de radicales libres por el propio metabolismo muscular, estamos teniendo muchísimos beneficios. Primero, previniendo el daño asociado a estas especies, que son potencialmente dañinas, mejorando la función mitocondrial, reduciendo la inflamación y también estimulando vías anabólicas MTOR, implicadas en la síntesis de proteínas. Y otro efecto bastante top de los frutos rojos es que, al presentar antocianinas, estas son bioprecursoras del oxido nítrico, que produce vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo a nuestros tejidos. Y de esta manera se incrementa el aporte de oxígeno y nutrientes a nuestros músculos. Los frutos rojos se pueden consumir tanto frescos como congelados, que al natural así están buenísimos, o bien formando parte de smoothies, de batidos, formando parte de masas de acaí con plátano congelado. Brutal. O incluso de topping de porridge, de nuestros boles de yogur o de otros postres saludables. Lo bueno de los frutos rojos es que, al ser bajos en calorías, se pueden consumir en más cantidad, de 150 a 300 gramos. O bien, puedes meter menos cantidad, pero combinarlo con otras frutas. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, una buena manita arriba, que siempre se agradece y a mí me ayudas un montón. Oye, déjame aquí abajo en comentarios cuál es la fruta que más te gusta y consumes con más frecuencia. Hasta entonces nos vemos, pero, eh, no te vayas del canal sin ver estos dos vídeos. Un besazo enorme. ¡Chao!